Saludos mis gentes, vamos a jugar a salao en la superficie este viernes Por fin hay un MTL de Battle Royale Y bueno, vamos a ver que hay Osea, a ver Saludos a la superficie, ya sabéis lo que es Pero estas veces en duos Osea, no sé si antes estaba eso en escuadrones Pero antes estaba Pues eso básicamente consiste en Que no vas a tener Mucha construcción Mucha munición, osea No vas a tener Esas, la cantidad de Piedra, metal, ladrillo Osea No vas a tener Tanta cantidad como tienes De toda vida Tampoco tienes Mucha munición Osea, la munición es poquísima O como munición Y aquí tenemos A dos perritos que Que están Bueno, están sufriendo un maltrato animal Bueno, están sufriendo un maltrato animal Hay un maltrato animal Y ellos se rebelan Los perros Pues Pues intentando morderla A ver si lo tienes Pues no lo tienes ¿Dónde caemos? ¿O quieres que decía yo? ¿Dónde caemos? Neopicados Vale, vamos a morir Perdón Perdón, es que tengo la sensación De que los Icons Buenos Me han Me han fallado Por sorpresa Por sorpresa A ver, ahí están las piernas Ahí están las patas de uno Ahí está Ahí también Aquí no sé Aquí no sé cuándo enseñaros Lo que ha hecho el monstruo Uso una máquina expendedora Vale, seguro que por ahí hay una máquina expendedora Vale, seguro que por ahí hay una máquina expendedora Un momento Vale, tengo 30 de madera Vale, tengo 30 de madera Podría hacer esas cosas Podría hacer esas cosas en esa partida Si, o sea Si fuera en la repliega De equipos, pero ahora mismo estamos ensalados en la superficie Ahí no tienes Casi Materiales Tampoco tienes Mucha munición O sea, madre mía, Willy Ahí están los perros Que intentan Salir del maltrato animal que están Sufriendo Que parece un juego, pero No Parece un juego Pero ¿Quién sabe? Supuestamente es maltrato animal Vale, no hay más para Franco Un like Un like Unos perritos felices No sé No sé si ahora mismo hay una pelea de invalidos No tengo mascotas, menos mal O sea Salpí consodable Un like Un like Unos perritos Que dejen de sufrir Con yo Y me ha robado los escudos Porque El pobrecito no se dio cuenta De que necesitaba Quitar los escudos de mi inventario Para usar el salpicadero Vale, no puedo ir por atrás Oh, quiero abrir esa mierda Gracias Ah, me dio esto Como se supone que iba a abrirlo yo Vale, creo que se han ido A esos maltratadores Bueno El perro, o sea Los perros y sus buenos Malos dueños, digamos Supuestamente lo son Vale Haced lo que queráis con este vídeo No voy a perder tiempo Podéis incluso no hacer nada Que eso es lo que hace mucha gente Ahí está El perrito Se está dispuesto A tener A tener dignidad Y Demostrarlo Hacia los Estos 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 Ah no De Munición De esta O sea No recomendaría Bueno No sé si hacerlo Aunque ya lo hice Aunque ya es tarde Para arrepentirse Si he pisado Este lugar He pisado A ver A ver A ver A ver Mierda Joder Venga Remátame Como un gilipollas Más bien Usas de forma cobarde Y mira el otro Ahí Rascándose las pelotas En vez de sacarme Está a la derecha Racciona Coño Y dame la tarjeta Y Bien Vamos a perder Oh Cómo se aproveche Bien Gracias Por meterle Un escopetazo Por mí A esa persona Que me tenía Bueno Que me Tenía manía El pobre Ahora El loot Lo guardas Bueno Que es Eso 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 lo tenías que hacer Si o si Ahora me vas a dar Dos De lo que tienes De escudos Madre mía A ver Crack Utiliza 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 Esa furgoneta Para Reiniciar Me iba a decir Eso Tal Joder Ah vale Menos mal He resucitado He resucitado Y Iba a morir Otra vez Te imaginas Vale Vale, ¿por qué pone entonces la cantidad de material que tengo en blanco en vez de en gris? Si no puedo guardar más de esto. Aquí hay uno. Fusillo de infantería. Mierda. Ah, sí, mi escopeta de combate. ¿Pero este está usando a import o qué? O sea, es como si nunca la cagara. No, a ver si hay huevos. No, a ver si hay huevos. Voy a morir porque eran ahí atascados. Qué triste. A ver, Lolo. No pudiste saber cuándo era el momento, ¿verdad? Bueno. No. 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 Eso es todo. Ahora vamos a ver el directo. Mientras tanto Intentaremos Cosas, pero Mierda Bueno, vamos a ver el directo Madre mía, ¿cuántas personas hay? Trece Bueno, pensé que eran dos cincuenta Porque eso no lo puede soportar La truneta Cuando es súper pequeña Venga, perritos Intentad aguantar este maltrato animal A no ser que los maltratores Junto con sus víctimas Más potiles Perrunas Ahí está, bomba fétida No, yo no podría jugar de esa forma O sea, nada Los replay intentarían hacerlo, pero Pero nada Madre mía, Nintendo Acepta todo Epic Games Pues porque Así es Ahí está Alfan Ahí está La repetición Es que con eso Ni se sabe dónde están Dónde están Mi madre mía La construcción es A ver Pues se puede hacer eso Cargando transmisión de vídeo Mientras tanto Se va a jugar esto Bueno, vamos a ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Madre mía Victoria Madre mía, si que eso nos viciamos La skin de noob y la skin banana Venga, ya paro y vamos a ver Este, esto que parece impresionante Madre mía, únicamente Está en los últimos momentos Donde después parece que Está la tormenta, súper pequeñita Mirad eso Es, es Es en la Madre mía Victorias magistrales O sea, el primero es un tal No sé qué coño es ese, pero Es bastante famoso Ya que está aquí Las finales de la semana 10 Se puede hacer esto Le das al botón A Bueno, en el caso de la Switch En el caso de PC, Play, Xbox y móvil No se sabe 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 Lo que pasa Pero no No se sabe Venga va, aquí hay mucha gente y que aprovechar esto pues para ver esto, para que sea épico. Empezamos por NXSE, barra baja, Speezy, X9, ahí está, el tiempo que queda para Europa. Ah, qué lindo que se está plagiando mi nombre. Se ha plagiado mi identidad. Es broma, pero se llama Alex, es la persona a la que me plagió. Bueno, la plagió es mentira, o sea, ¿mi se llama plagió? Bueno, ¿qué haces? Tienes que rescatar a esa perra. Ahora por tu culpa va a morir Virgen. Si tienes que haber tomado un escudito más, tendrías 90 y no 85. Pero si no hay tarjetas de reinicio, o sea, furgonetas, perdón. Bueno, sí que podría haber, sí que se podría ir a por una en la planta de presión, pero a ver, a ver si es posible. Vale. Bueno, creo que ya no hay más alto animal, hay como una pelea de invalidos. La batalla se construye. Luego viene un señor que grita todo el rato lo mismo, o sea, ladra. O sea, le... Pero el señor que ladra. Como los perros, o sea. Alguien llegó... ¡Oh! Bueno, no ladra, literalmente. Sino que parece que ladra. Creo que es que tiene mala atención al perro. Siempre hace eso. No todos los días, pero siempre lo hace. Y se escucha fácilmente. Madre mía, eso sí que es un jugador de PC. Si supiera que se podía jugar en la PC... Bueno, más bien. Si supiera que... Fornite es famoso y bla bla bla. Pues bueno, jugaría al Fornite, pero... No lo podía grabar. Se perdió la tormenta. Hay alguien campeando con el Boloncho. Está intentando empujar a los rivales. Summer Skirmish Lo que ha dicho es Es no Y buhay Dibujales Vale, de repente Han pasado de 12 a 9 Y después a 8 7, 6 Madre mía, esto que es 4 ya Ay, Dios mío Ya viene el punto Super pequeño Y bueno Fully Legendary Gane la partida Vale, tiene un compañero Que está vivo Su compañero está vivo Ahora vamos A la otra partida Con el círculo pequeño Ah, me he vuelto De un comentarista Soy un comentarista Español de España, carajo Esto parece Eurovisión Bueno ya Ahí viene Ahí está, los troleamos Y veanlo, bien Ese es mi perra, ahí te voy a cuidar Ah, sí, 21 equipos De los 49 que hay Y 39 de 98 personas De los 49 que hay De los 49 que hay Mierda Ah, vale, coño Ah, vale, coño Victoria Ah, vale, coño Ah, vale, coño Vale, has matado A una persona Vale, y esta es una kill Y creo que el equipo entera consigue una kill Ah, vale, coño Ah, vale, coño Ahí está En la hipufera Vale, mía, menos concepciones Seguro que habrán picado bastante 999 de madera 999 de madera, 999 de piedra 999 de metal Metal Madera, piedra y metal Madera, piedra y metal Madera, ladrilla y metal Ahí está Ahí está Así de nada 1 No No Menos mal que Esplodido Sonibill Que es un evidente Que esplodida Yo quería en el fondo Que este no se tomara el escudo Que no lo necesitaban Vale, ahora sí necesitas tomarte esa mierda Que ya se me había olvidado 999 de 9 Las encogidas de la tormenta Uff, y si la tormenta llega a A tener 100 personas en su última encogida Secretementos Pues nada, TTV ha muerto Uff Vale Dos personas siguen vivas Ah no, TTV Por poco se muere, eh Por poco Así me gusta Desde el barco Desde debajo del barco Donde... ¿Ves? Se ve todo Ahí vienen los perros Rata Para Europa Parece un ritual maldito que hay de fondo Sino O Sino Vendo Da game Gracias. Gracias. Ya, que quiero ver cómo se pone la cosa. Dieciocho equipos de los continuos que hay. Entonces solo una persona ha estado sola. Y habrá muerto por culpa de ello. Un momento, ¿esto qué es? ¿Esos cuadrones? ¿Por qué uno...? Porque yo veo una tarjeta de reinicio. Pero también vi a una persona con otra, porque no entiendo qué es esto. A no ser que sea la tarjeta de reinicio de persona, que yo esto lo veo... Probable. No. Cero probable. Yo esto, The Johnny Boy. Hola. No, su gente. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Mamia! Entonces... Entonces... ¡Ya está! ¡Hala! ¡Hay 6 equipos! ¡Gracias! Compuestos por... 8 equipos... Joder... 7... No... 4 equipos compuestos por 7 personas. Últimamente, el todistinto se va muriendo. 5 personas y 3 equipos. 4 y 3 equipos. Un dúo... Contra un solitario... Un solitario... O sea... Un dúo contra un solitario y un solitario. ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡A este no le importa! ¡Eeeeh! ¡Va a morir! ¡Para nada! ¡Ves! ¡Han muerto para nada! Las tormentas... Es verdad que... A menudo... En las luchas... Da igual... O sea... Da un poco igual lo de la tormenta. Pero esto... Podría ser una oportunidad aprovechada, ¿no? Para... Para... Para esto... Ahí viene... Pelea de invalidos... Pelea de invalidos... ¡Nooo! ¡Vale! Que tengo infinitas vidas... ¡Vale! Ve... ¡Vale! ¡Vale! Literalンタio... Me hanмуlda en algo que se dunno. Vale, me la sudan los resultados, solo quiero saber, solo quiero ver partidas bien chingonas. Como el juego está amañado, bueno, más bien es un nuevo juego, si ese mediojuego está bastante amañado para esto, para que el panado tenga el récord, y Lonsi, o sea, la skin de nub, no se la puede superar, pues... Estoy estrafando todos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Servete! Vale, o sea, próximamente vamos a Europa, para ver esto. Pues me ha gustado ese anuncio de mierda. Es la primera vez que veo un anuncio y me gusta. Tomas falsas con estas dos personas. Putas perros, deberían ponerles un bozal. Para que no se enteren, para que no se entere la gente de que hay malcato y nada por ahí. Se les puede poner un bozal, ¿no? ¡Joder! ¡Pictoria! Ya. ¡Pictoria! Ya. 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 Eso ya desapareció y el Pico Polar tuvo la mitad de lo suyo hundido, porque se escapó el monstruo y te vas a ir a probar que son las patas. ¿Qué cojones? Sí, sí. Puedo llevar a dónde, cuándo y cómo me salgan los robos. Porque todavía no viene nadie a mi canal. No es tan popular como AuronPlay. O Doc Tops. No es igual de popular que estos dos. Y menos de Doc Tops. Por lo tanto, puedo decir lo que me dé la gana, cuando me dé la gana, cuando me dé la gana, sin que los demás me digan nada. Porque, claro, esto no va a venir. No es tan importante. No es tan importante. No es tan importante. Ahí está una... Hola, pinza putita. Hola, pinza putita. Madre mía, aparece una cámara de vigilancia. Y que los que lo hayan puesto son unos paranoicos. Que tienen miedo de que cualquier cosa se rompa. No es tan importante. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 la pistola de mecha. A ver, Impact Zipfi ha muerto, por eso... por eso están en S1, Timo y Biae o Haxcord. Timo ha ganado. Claro, es que esto es un Timo. XD, 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 XD. Muy gracioso, sí, algún problema. Y sí que me he quejado a Six Flakes. Ya me ayuda a completar este punto. No vais a poder ver eso. Ahí está. Y ya está. 92,000. Ah no, 87,000. Es que me han timado. Es verdad. Putos timadores. Ahí está. Sí, sí, habéis escuchado como aprieto los botones. Bien, después de ver esto ya nos despediremos. Recuerde que sepamos quién es el que va a conseguir la magistral, o quién o quiénes, depende. Ya si se convierte, estoy después en dos contra todos. No, 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 no. No, no. No. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No sé si es una pedra de mal o si es un maltrato de mal. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.